Que nosotros hoy fuimos hasta la oficina de CETCHEP porque es una cuestión que nos preocupa y que nos ocupa y la verdad que salimos con cierta tranquilidad por el esfuerzo que está poniendo CETCHEP en materia de alumbrado público nosotros desde el municipio cedimos el alumbrado público a principio de marzo y la verdad que la inversión que lleva hasta ahora CETCHEP con mucho esfuerzo es más de 4.500 millones de pesos no nos olvidemos que nosotros cuando recibimos la gestión municipal no se invirtió absolutamente ningún peso de lo que CETCHEP transfería al municipio, evidentemente se destinaban a otras cosas nosotros no podíamos resolver la cuestión de iluminación pública porque carecíamos de infraestructura para hacerlo por eso se hizo cargo CETCHEP y la verdad que han avanzado un montón en distintas etapas y en distintas zonas de la ciudad de resistencia, nos han mostrado los planos de todo lo que significó el cambio de lámpara y la apuesta también en acondicionar todo lo que es cableado eléctrico que se han robado también kilómetros y kilómetros de cables la verdad que a pesar de todas esas situaciones ha avanzado muchísimo la iluminación nosotros recibimos a resistencia solamente con un 40% de iluminación pública hoy ya estamos casi en el 65% más allá que hay barrios que hay que atender porque la verdad que los que están más alejados de lo que es el centro de la ciudad de resistencia son los más vulnerables para el robo de lámpara, para el robo de cable seguimos con esa problemática pero a pesar de seguir con esa problemática también se está avanzando en la iluminación de esos distintos barrios las avenidas, todo lo que signifique darle seguridad al vecino en materia de iluminación se está concretando y se está llevando adelante Sí, la verdad que lo que más realmente me llama la atención que fueron ellos los que nos dejaron la ciudad oscura nosotros somos los que estamos invirtiendo en la iluminación pública ellos dejaron abandonada la ciudad de resistencia realmente sin atender no solo los barrios más alejados de la ciudad de resistencia sino el propio centro no nos olvidemos que cuando nosotros asumimos el centro de resistencia estaba a oscuras y nosotros tuvimos que hacer con un esfuerzo enorme nosotros me refiero al gobierno provincial, al gobierno municipal a las instituciones como CECHEP que son las que atienden en materia y en cuestiones energéticas son las que se hicieron cargo del desastre que nos habían dejado nosotros creemos y estamos convencidos que en este plan que ha planteado CECHEP de iluminar resistencia el año que viene vamos a estar muchísimo mejor porque se sigue trabajando no es que se deja de trabajar en reparar las iluminarias a pesar de que hay barrios que han tenido que intervenir dos o tres veces porque una vez que se han colocado todo el cableado con las lámparas iluminarias, han robado las lámparas, han robado los cables y se volvió a intervenir y la verdad que es un esfuerzo enorme que está poniendo la provincia en materia de iluminación porque sabemos de la situación económica y financiera que está atravesando el país, la provincia y la ciudad y a pesar de ello estamos cumpliendo el compromiso de iluminar resistencia Ahora, para que la gente sepa de dónde salen estos fondos porque ustedes instalan, roban los focos, roban los cables y de dónde sale la plata El dinero lo pone el gobierno provincial conjuntamente con CECHEP Resistencia se encarga, el municipio de Resistencia se encarga de lo que es alumbrados en plazoletas y plazas y todo el resto se encarga de la provincia que realmente es un costo altísimo pero que lo está absorbiendo y que se está haciendo frente a esta situación del alumbrado público en la ciudad de Resistencia y en el área metropolitana Resistencia y en el área metropolitana